¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bonitas igual GTS do lado. Oh, para, esquece. Agora a live cerou. Não mente! A dorquinha, véi. Que é isso!!! Pega na live agora! Olha! A Focuxinha gostou, mano do céu. Ela tava com o namorado no carro da moto, véi. Conmemorado Y yo yo Chau Chegó Chegó Overtín No, puede pasar Vamos, vamos Escarado Gi, ¿qué tienes que declarar cuanto a eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta el barulho! ¡Vamos a ver! 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡ Понá no sepul Je象 que loира está cuando sepí parameters ¡Napá! ¡Aplausos! ¡Napá! ¡Napé! ¡Más amén! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y y y y ¡Suscríbete!